En esta super noche saludando al señor Rigoberto Silberio y la señora María Reyes, los papás de nuestra fe secada. Y ya llegó el descontrol mami. Vamos a bailar, damas y caballeros, así que que nadie se quede en sus lugares, se llama Negrita, Reón y Vela. ¡Vamos a bailar! ¡Saca la bailar! Y ya llegó el descontrol mami. ¡Oye, Mario Mendoza! ¡Vámonos a bailar, agarre pareja, escúchala! ¡Báilala! ¡Para la diversa! ¡Ya llegó el descontrol mami! ¡Y ya llegó el Juanito Ray! ¡Vamos a bailar! ¡Aí te va! El ente más chondo. ¡Oye, Mario Mendoza! ¡Va, permacía! ¡Qué pasa báilala! ¡Si vago mal, goza! ¡Sí, va,umba! ¡Vaigla, goza! ¡Va, va, gods! ¡Sí! ¡Escucha los violines! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ahí está Buddy and Sound! ¡ 농a, silb china! ¡Y Party Deepon! ¡No es gondipo, le das! ¡Es party deepon! ¡Ahí te va! ¡Ay, voy yolında! Con un día se amanece, se amanece con una negra Roni Velas, con una negra Roni Velas, se levante la pollera, es el famoso chamaco y su amor Andrea, una organización nueva era, es lo de ahí es el chico de amarillo, oye que sabor, échale las guitarras, échale los violines. Hay las cosas, hay las cosas. Con una negra Roni Velas, con una negra Roni Velas, se levante la pollera, es el famoso chamaco y su amor Andrea, es el chico de amarillo, oye que sabor, échale los violines. Con una negra Roni Velas, se levante la pollera, se levante la pollera. Venga el sabor, vamos a bailar, porque se llama Negra Ronnie Velas Para sonido, magia, diseños, fantasma, Nueva York Ahí está mi chamaco, el mauli Baila, goza, baila, goza El shorty, shorty Así con sabor Bailando, cumbia se amanece Ahí está para los cuadrigos el bautizo Daniel Sanz Y Margarita Guerrero Bajazo de madrastro Para los olvidados hasta Ciudad de México Él lo repario mis gallos Más, más, más Toda la banda de Milwaukee Wisconsin Ya llegó el cuchillo Barrio San Fran Ahí se va Con una Negra Bonitela Que se levante la puñera Que se levante la puñera Con una Negra Bonitela Todo el staff técnico Bagia chamaco es para Su amor es chambacú Cinco de amarillo de parte del maure Oh no Dale Dale sabor Magia 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 Ma, ma, ma Magia 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 Dale ese pianito Dale ese pianito A esa estrellita a ese novio Estrellita a ese novio Venga el pianito, venga el pianito Que suena el pianito Para Juanito Live Y el Chuy Dale Chuy Descontrolado Organización Cachándose por Cuervo Cuba Productions Estrellitas y novio de Setolunga ¡Ahí te va! ¡Ahí está el sonido! ¡Signo! ¿Signo? ¿Qué signo es? ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¡Vaí con Mario Mendoza! ¡Con el que se baila y se goza! ¡Miesi Bombón! ¡Y la muñeca de Nueva York! ¡Ahí te va! ¡Ahí está, mani el show! ¡Bani el show! Dale los violines, carnal Para Gatito Suárez ¡Delfi González! Para sonidos vinos de la Chondrita la Bella ¡Puedo! ¡Por una negra conigela! ¡Que se levante la pollera! ¡Por una negra conigela! ¡Por una negra conigela! ¡Mamia! 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 ¡Que se levante la pollera! Venga, suavecito La banda de Los Ángeles, California, ya nos vemos Ahí va Venga el pianito, venga el pianito Para Nilsa, dale carnal Para el chico de amarillo También exclusiva del chico de amarillo Rockerito H, sonido Sarakai, chaparritaso Venga, el sonido rítmico ¡Váñala! ¡Otra vez! ¡Baila, goza! ¡Cuál es tu like! ¡Ahí está Chuy! ¡Échale mi Chuy! ¡Chunería Mari! ¡El amigo Misael! ¡Pasa San Martínez Belucas! ¡Oye! ¡Ahí está la Cati! ¡La Cati, la Cati! ¡La Cati Pérez! ¡Eso, damas y caballeros! El tema que nos dijo Negra Ronnie Velas Un tema que hoy pusimos por primera vez En su versión corregida y aumentada Esperando que hoy Bueno, pues la pasen bonito La pasen de lo mejor Disfruten, bailen ¡Hasta la Cati!